... Nuestro siguiente invitado es el conocido periodista Manolo García, ¿qué tal? Hola, felices fiestas. ¿Son felices estas fiestas para ti? Son felices, son felices, son unas fiestas como siempre en las que echas de menos a las personas que... ...bueno, has tenido siempre a tu alrededor, pero será vi, la vida es la vida, la vida continúa y nosotros con ella. De todas las barracas o de todas las cosas que hay para ver, ¿con qué te quedas? Me quedo con todo, porque creo que este año los ilicitanos teníamos muchísimas, muchísimas ganas de fiesta... ...y creo que, sobre todo la ciudadanía, la ciudadanía ha hecho un esfuerzo muy especial... ...para tener unas fiestas en mayúsculas, como lo están demostrando todos los entes festeros... ...todos los colectivos, pero sobre todo, sobre todo, la gente de a pie, el pueblo que es el que ha salido a la calle... ...y ha demostrado que quería fiestas. Bueno, y hablando de fiestas, esta noche una muy importante, ¿dónde la va a ver usted? Uy, usted, ¿dónde la vas a ver tú? Donde tú me digas. Bueno, pues igual te invito. Yo soy encantado. Por cierto, Manon, ¿lo que te gustaría decir sobre el estado de la ciudad? Bueno, aquí podríamos decir muchas cosas, en fiestas, a mí me gusta hablar de cosas positivas... ...pero, no sé, me parece una ciudad que en poco tiempo ha evolucionado muchísimo, en muchísimos servicios... ...nosotros gobernantes, yo sé que hacen lo que pueden, pero hay, hay todavía, hay, hay, como decir... ...hay cosas, hay flecos que se pueden arreglar, ¿no?, en esta ciudad. Estamos hablando de una ciudad de cerca de 250.000 habitantes, pero que, por ejemplo, en cuanto a servicios se refiere... ...pues todavía nos queda mucho camino que recorrer. Por ejemplo, ya que me has preguntado y tirado de la lengua, sigo reivindicando un mejor servicio público... ...en cuanto al transporte se refiere en esta ciudad. El transporte público, autobuses, me parece perfecto, me parece, con la implantación de los nuevos autobuses híbridos, eléctricos... ...me parece que tenemos ahora mismo una de las mejores flotas, uno de los mejores transportes públicos... ...en cuanto a autobuses se refiere de toda España. Cosa que no ocurre con otro servicio público, que es el servicio público de transporte, el del taxi. No quiero acusar absolutamente a ningún colectivo, pero yo creo que la pelota ahora mismo está en el tejado del ayuntamiento. Es el ayuntamiento el que, de alguna forma, tiene que resolver este conflicto y esta falta de servicio... ...de la que no solo me estoy quejando yo, sino que se está quejando ahora mismo el 90% de los ilicitados. Así que, señores del ayuntamiento, ahora que lleguen las erecciones municipales, que están a la vuelta de la esquina... ...échenle ustedes un vistazo a esto del transporte, a esto del taxi, que brillar, brilla, pero por su ausencia. Pues ahí queda esa reivindicación. Manolo García, espero que las fiestas sigan siendo muy buenas para ti. Igualmente. ¿Puedo hacer lo de Iker Casillas? No. Gracias.